Buenos días, seguimos con información, pero ahora en relación a las condiciones meteorológicas, empezamos la jornada con cielo soleado, el ambiente cálido en partes bajas, pero no descartamos que para hoy por la tarde, además del calor que se prevé con treinta y tres grados de temperatura máxima, se acumula otra vez la posibilidad de lluvia, el porcentaje, dicho sea de paso, es importante, como siempre, que hablamos de lluvias. En esta ocasión, aunque sean ocasionales, todavía va en un cuarenta por ciento, y por la noche nada, veintitrés grados, es el pronóstico con detalles para hoy, que es mitad de semana, mañana jueves y el viernes, en los siguientes días, o en lo más próximo que tenemos, es la posibilidad todavía de algunas lluvias, en una oportunidad del treinta por ciento, diecisiete grados, al amanecer del jueves y el viernes, la máxima, estará cerca de los treinta y dos, treinta y tres grados, y si las cosas no cambian, el fin de semana se abre bajo la misma línea de tiempo, estable, agradable, cálido, pero combinado con algunas lluvias, que recuerden, en el caso de la capital, llegan sobre todo a partir de la tarde, o especialmente en ese turno, es cuando se pueden reportar algunos chubascos. De la capital nos vamos a Monclova, en donde el tiempo es cálido, quizá un poco más. Hoy la máxima está calculada en los cuarenta y dos grados, antes ya empieza una mañana calurosa, con veintisiete grados, en primeras horas de este miércoles por la noche, terminamos el día con veintiséis grados, y ya para entonces sin lluvia. Mañana jueves, el reporte es similar, pero únicamente hasta mañana, es cuando estará vigente esta posibilidad de lluvia, la temperatura aumentará de veintisiete a cuarenta y uno, con apenas un veinte por ciento de posibilidad de algunas lluvias, el cielo parcialmente soleado, y ya para el fin de semana, les adelanto que se prevé que regrese este tiempo seco, en el que ya no vamos a encontrar posibilidades de lluvia, así que pese a los cuarenta grados que estaremos alcanzando en próximas horas en la región centro, disfruten quienes puedan y quienes tengan la oportunidad de atravesar por estas áreas de chubascos que se van a registrar en el periodo de la tarde, tanto en Saltillo como en Monclova, así como en Arteaga, en donde también hay reporte de algunas lluvias, lo mismo que en frontera, los sugerencias extiende hasta Parras, en donde habrá cielo medio nublado, y algunos chubascos pueden ir acompañados de descargas eléctricas. Sigue saco en la laguna, muy seco y muy caluroso también, hoy sí alcanzan los cuarenta grados, lo superan en Ciudad Aguña, piedras negras, con cielo despejado en Sabinas también, la temperatura más alta estará cerca de los cuarenta y uno. Nos vamos a Monterrey, por último, en donde es importante destacar, pues estas altas temperaturas que mañana van, de hoy van de veinticinco a cuarenta y uno con cielo parcialmente soleado y la posibilidad de lluvia se debilita o cae a un veinte por ciento. En unos momentos más, en próximos espacios de este reporte del tiempo, hablaremos de las condiciones del pronóstico para terreno mexicano, en donde encontramos todavía muchas actividades de lluvia, aunque no de forma importante para el noreste del país. Pero esta información con detalles, en unos momentos más, buenos días.